Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Hoy vamos a empezar mirando mercancía aquí en los pantalones. ¿Por qué? Porque han estado llegando pantalones muy hermosos en estos días. Bueno, a mí me encantan. Vamos a ver si a ustedes también les gustan. Empezamos aquí con este en pequeño de $20 dólares. Es de la marca Calvin. Es así, tiene sus letritas aquí en la parte de abajo. Tiene plateadito ahí. Está bellísimo, ¿verdad? $10 dólares por este. Que es nada más como unas, quiero decir, como unas mallitas. $10 dólares también este. Pero bueno, vamos a pasarnos esos porque queremos ver los pants. O pants, como dicen ustedes. Estos son Under Armour. Pero como pueden ver, no tiene el precio. En un color moradito. Creo que estos son Pumas. No, son Under Armour de $20 dólares. Igual, leggings. Chores de la marca Puma. Estos son de $17. Aquí veo otros Adidas de $23 dólares. Estos están bonitos. Voy a ponerlos en el carrito a ver si encuentro la chamarrita que le da. Puma, $20 dólares. Vean qué hermosura de color. Igual, tiene el elástico en la parte de abajo. Otros Calvins. $20 dólares. Usualmente eso es lo que les van a costar aquí, mis amigas. Igual el elástico en la parte de abajo. Todo esto, pura repetición. $13 dólares por estos leggings de la marca Legend. Ya saben, los leggings son pegaditos. Vean Nike. Este color está bonito. Tiene solamente su loguito ahí. Y estos, mis amigas, son de $25 dólares. Ralph Lauren de $25 dólares. Camuflajeados. Con elástico en la parte de abajo. ¿A poco no están bonitos? A mí me encantan. Vean estos Adidas como color pastel también. Estos son sueltecitos. ¡Ay no! Tienen elástico. A mí me encanta que tengan elástico. Se miran más bonitos así, que sueltos. Otros Adidas. Vean los tienen. Me encantaría que tuvieran las chamarritas de estos. Estarían preciosas. Estos Nikes también. Altos de la cintura. $25 dólares. Súper gruesos, mis amigas. Bien calientitos. Y me encantan así. Están bonitos. Hay otros Nike en amarillo de $25 dólares. Estos son un poquito más delgaditos que los anaranjaditos. Aquí tienen unos enrosaditos. $25 dólares también. Pero como pueden ver, estos son sueltos. ¿A quién le gustan así? O a todas nos gustan más con el elástico en la parte de abajo. Yo siento como que se detienen mejor. Es que estos son para... Yo siento que los panes son para usarse así bien sueltecitos. Y como que eso los detiene. De arrastrarlos o no, pues. Estos son pumas de $20 dólares. Aquí tienen otros. Estuviera perfecto. Si tuvieran más chamarritas. Hay veces que sí se encuentran. Vean. Caban en gris. Puma. Así de $20 dólares. Está llenísimo, mis amigas. Que es en blanco. $23 dólares. Así es de la parte de abajo. Calvin. Calvin en rosadito. Otros gués aquí. Estos son de $25 dólares. Y son así. En suétercitos. Este está bonito el color. $13 dólares por él. Y la marca creo que es Jones of New York. Under Armour. Que tiene su pelote pegado. No se lo puedo quitar. $27 dólares por este. Vamos a pasarnos unos cuantos. A ver si encontramos algo de marca. Esta está muy bonita. No es de marca, mis amigas. Si es de $13 dólares. Pero vean. Está súper esponjadita. Bien calientita. Se siente bien gruesa. Rica para esta temporada. Vean estos Nike. Tienen elástico. Aquí en la parte de abajo. Son como crop top. Precio original de ellos. $65 dólares. Los tienen por solamente $25. Vean la belleza. Qué bonitos. Son Calvin igual. Medio crop top de la parte de abajo. $23 dólares por él. Y este, mis amigas. Era de $60 dólares. Yes. Cierra en la parte de enfrente. En tamaño grande. $25 dólares. Bebé. Vean cómo tiene sus letritas. $25 dólares también. Adidas de $25 dólares. Puro suéter calientito. A ver este. Champion. En $20 dólares. Este es Nine West. Pero está súper delgadito. Es más como una blusita. $11 dólares por él. Este es Calvin. Con sus letritas aquí al lado. Calientito. Cierra en toda la parte de enfrente. $22 dólares por este. Este fila está hermoso el color. $18 dólares por él. Es así. Ay, ni para qué me retiro, ¿verdad? Tengo la cámara retirada ya. Para que vean lo que yo estoy mirando. Todo completito al mismo tiempo que yo. A ver, vamos a ver acá de este lado. A ver qué. Hey, hola. Me miraron la panza de fuera, mis amigas. Que dicen, no, que no te gusta lo crop top. No, lo que pasa es que este suéter tiene las orillitas así. Por si mi papá y mi mamá miran el video, no traigo la panza de fuera. Vean, aquí encuentro otro. Está súper apretadito. De la marca Yes. Y ni siquiera lo puedo sacar. Este tiene cierre en la parte de enfrente. Es así. Tiene brillitos. Y claro, en los brillitos va a decir Yes. Aquí en la orillita. $25 dólares por este. Vean en bolsas. Aquí tenemos esta. Que está preciosa. El material se siente más o menos como esponjita, mis amigas. Ahí tiene su tome escrito. Me encantan esas líneas que tiene ahí al lado. Esta precio original de ella era de $108 dólares. Y la tienen aquí en Ross por solamente $35. Qué bonita, ¿verdad? Me encanta. Para mí. Atrasito de esta. Esta está náutica. Esta me gusta por los compartimentos que tiene. Uno, dos, tres. Y luego tiene estos dos aquí al lado. Precio de ella. Original era de $60 dólares. No $69. Y la tienen aquí por solamente $20. En un color navy blue. Pero la tome y me sigue gustando. Más que cualquier otra. Aquí veo algo de un color muy bonito. Es una adidas. Vamos a mover esta de mariposas. No estoy interesada en mirar mariposas ahorita. Vean qué bonita. Es como un sling, ¿verdad? Como una que se cruza. Vean. A ver, aquí nos enseña. Se puede usar así o si no así. Cruzada. Se puede cruzar para este lado o para este lado. Eso me encanta. El color está hermoso. Creo que esta me la llevo. Me encantó. Son como dos en una. Y el color, pues no se diga. Está bellísimo. En la parte trasera. Veo algo más escondido. Esta es de la marca Fila. Es una mochilita. Nada más. Pensé que era otra igual que esta. Pero no. Esta solamente sirve la función de mochila. No como esta que es mochila y maricona al mismo tiempo. Era de 13 y la tienen por solamente 9 dolaritos. ¿Qué es esto? Oh, vean. Son unos huguitos. Unos aux chiquitos, mis amigas. ¿De cuántos son? El precio está escondido para abajo. A ver si lo tiene aquí por fuera. Pero creo que no. Qué hermoso. Son de 18 dólares. Vean las cositas tan pequeñitas que son. No dicen qué tamaño son, ¿verdad? No, creo que no dicen el tamaño que son. Pero, mis amigas, qué bellezas. Empezaron a llegar nuevamente las náuticas. Les digo que esta también sirve dos funciones. Como crossbody se puede usar. O se puede usar como cangurerita. 16 dólares por esta. Precio original de ellas eran de 45 dólares. Qué bonito el color. Vean el botidero que hay. Ay, Dios mío. Desde el fin de semana. Que más bien viene siendo desde el viernes. Empieza la locura aquí en esta tienda. Dejen nuevo todo esto para acá. Y empieza a ponerse fea la cosa. Vean, aquí está una Guess. Que es así en azul. Tiene, qué es esto para el antibacterial, me imagino. Que se puede mover, vean. Como que resbala por la correa. Es de 30 dólares. Y a ver, de la parte trasera es así. Nada más es una crossbody en azul. Aquí de este lado hay más adidas. Estas son crossbodies de 13 dólares. Y vean. Hasta ahorita les estoy mirando que tiene un ganchito aquí. Y esto aquí. Pero dejen veo para qué es, ¿ok? Permítanme un momentito. Ya regresé. Y no supe. Lo que sí, déjenles lo explico. Se le quita la correa esta. Así que se pueden quitar estas dos. Me imagino que se puede colgar, mis amigas, de aquí. Ahí a ustedes, a lo mejor, ustedes le hayan mejor que yo. 15 dolaritos por esta reja de la marca adidas también. Esa sí. Falle en esa, ¿verdad? Mochilita adidas. Eh, mis amigas, qué rico está batir. Cangurerita de la marca adidas también por 15 dólares. Y aquí veo otra náutica. Igual crossbody. De solamente 16 dólares. Otra idéntica que la que les acabo de enseñar en azul de la marca Guess. 30 dólares. Tiene también la cosita esa. Me imagino que se mira como que es para antibacterial, mis amigas. Qué bonitas. Se sienten bien hechas. Están pesaditas. Y la correa, como pueden ver, es amplia. Batan, batan. Aquí hay una bebé. Esta, desafortunadamente, no le... Oh, ya le mire el precio. Está aquí en la parte trasera. 16 dólares. Con sus diamantitos ahí enfrente. Esta me sigue gustando cada vez que la veo. Porque soy fanática de las rosas. Es 30 dólares de la marca Aldo. Crossbody Tommy. Esta traigo su monederito. Aquí al lado, 24 dólares. Aquí veo algo más náutica. Esta es como alargadita en 15 dolaritos. También es crossbody. Se acabaron las bufandas. Una que otra queda. Vean, aquí hay una de la marca Coral. En rojo. En rojo. Solamente 12 dólares. Precio original de ella. Era de 78. Qué bonita, ¿verdad? Está toda mal colgada. Pero ahí sigue. De ahí en más, la mayoría ya se fue. A ver, esta en gris. Creo que es Tommy. 17 dólares por ella. Es así nada más. Como tejido. Mark of New York. Esta gorrita así. Con su colita de conejo en la parte de arriba. 12 dólares por ella. Este en negro con blanco. Nada más que creo que su precio lo tiene aquí en la parte de abajo. Escondidito. 10 dólares por esta. Este en doradito. Está muy bonita la tela. Pero está larguísima. 13 dólares por ella. Vean, pero la tela como que hasta brilla. Esa tela me encanta. Una in beige. De la marca Calvin. Esta es de 17 dólares. Y ya mis amigas lo que queda ahí. Cualquier osita. Esta en azul ya la hemos mirado varias veces. Vamos a mirar esta. De la marca Calvin también. Ya tumbé una. En 17 dólares. Vamos a mirar un poco de joyitas. Y creo que nos vamos. Uy, alguien anda bien alojado. Oh, no, no, no. Corrió. Mis amigas, ok. Aquí está este juicy. Me entretiene. Los chiquillos acá. Se enojan mis amigas pobrecitas. Es que andan las mamás en las tiendas por horas. No lo puedo abrir. Pero vean, así es. De sus aretitos y su pulsarita. Y ya revisando no tiene el precio. Pero creo que este que les enseñé el otro día, que es de 10 dólares, puede ser el mismo precio de ese. Brochecito de 8 dólares de la marca Anne Klein. Brochecito navideño. Estos están muy bonitos. 15 dolaritos por este. Qué hermoso. Aretitos en rojo de Benz Camudro. En 9 dólares. Otros de Benz Camudro. También de 9 dólares. Están en 13 dólares. No se los tenía bien enfocados. Que son así. Y ven, llegaron las cajitas otra vez que tienen la lucecita. Qué bonitas. Estas son de 13 dólares. Los aretitos y la pulsarita. Que la pulsarita es así, mis amigas. ¿Qué es eso? ¿Es un elefantito? Parece un elefantito. Aretitos de Benz Camudro. En 9 dólares. Y aquí tienen otras. Con la lucecita también. Creo que ya se les fundió. Estas son de 13 dólares. Y déjense, los enseño así de cerquita. El otro día que miré un video donde les grabé joyitas. Dije, ¿cómo se ocupa acercarlas más a la cámara? 13 dólares por el corazoncito. ¿Ven las rositas estas? Creo que son de Betsy Johnson. En 10 dólares. Esos están bonitos. Son de esa marca. En 10 dólares también. Corazoncitos. En 13 dólares. Y van hasta a tener la menor A aquí. En 13 dólares. ¿Qué más les sentí, mis amigas? Creo que aquí hay otros de Benz Camudro. En un verdecito. En 9 dólares. En 14 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.